Hola, buenas tardes a todos los amigos que nos ven en redes sociales. El día de hoy andamos en el municipio de San Gabriel. Se viene una cuadrilla del Ayuntamiento de Tecolotlán. Venimos a apoyar las labores en este municipio por el suceso que vivieron el día domingo del desbordamiento del río. Como pueden ver, aquí andan los compañeros del gobierno colaborando, pero también el Comité del Área Natural de Sierra Aequila. Van una cuadrilla de 19 elementos y que andan en otra parte del caos del río haciendo las mismas labores. Aquí vamos a estar informándolos. La verdad que la situación aquí está muy lamentable. Yo los quiero invitar a través de este video para que sigan donando víveres tanto en la plaza principal, en el DIP de Tecolotlán y Protección Civil Municipal y las siguientes se van a poder traerle a tanta gente que se vio afectada en sus hogares. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.